Este sí me gusta, es igual de amplio que el otro, pero no está tan forzado el combate a media larga distancia, puedes flanquear y arrimarte a los enemigos. Como que soy el último, como pues, así más o menos la vendes, no me deja ver tu pinche nombre nada, ayuda a la contención, vete al diablo, debe ser mío, vete al diablo, yo lo vi primero, pero quién crees que lo marcó, cabrón, si no se marcan los enemigos solo, cuando te les paras enfrente, no se marcan, ahí mismo, en esa escalera se quedó otro, cabrón, está ahí, te quiero pancha, volví a tener una granada, está con la escopeta, no está con la escopeta, otra contención, váyanse mucho el diablo. Ni siquiera, ni siquiera con la granada, en serio, no me jodas, en automático esta como que no me está convenciendo, está convenciendo, en ráfagas que muy chingona, pero será que no estoy apuntando bien, está matando con una ráfaga, qué caras. Ah, mira, este güey es que vivo, o sea, como se tumba largo, a mí se vale más, más que me voy a estar ahí en el suelo. ¿Qué? 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 Cabrón, te voy a matar a una camarada, mierda, por reventar la granada, muérete con la pinche granada, no, ya había exploteo. No se caen al ender wey No se caen al ender wey Andele, ender No se caen al ender No se caen al ender Por favor que lo tocan a todos eh Solo a ti wey Oye, ¿te sigue con lo del hitmaker, Cesar? Si No nos marca Si ahora la conexión que tenemos con este servidor que esta medio rara No se caen al ender wey Sin aparecer manos que no hay curves Joder, hemos perdido la ventaja, vamos Yo estoy cuidando, ahi vienen dos Fashe la DB Tenemos con la conexión pero no es una bomba No se caen al ender Pero el DB esta robando Y ya no queda ninguno de esos dos que venían Me viene otro No me aparece ni siquiera la clonifica wey No me aparece ni siquiera la clonifica wey No, no te escuché wey Yo que No hablas casi wey Son tres, ay me mató el sniper Pero es la unica manera que me iban a matar asi En la torre wey Pinche sniper Es que hay veces Goka como que se baja Volumen en tu voz wey No se que pedo wey Es cuando la leí y se asoma Y el pinche estar viendo la tele wey Si es que te ha dormido wey Si esta dormido wey Ay vete al diablo No puede ser que me mate tan fácil El cañón arruinado. Ay, ay, antes de que me maten... Antes de que me maten... El caí en mi carrera. Bueno, antes de la falta de... Mira, voy a estarme a cambio a una ametralladora ligera. A ver, ese estúpido... Ay, la tenía otra vez en individual. Voy a creer. Ya, matenlo con un carajo. Voy peor, voy a acuchillarlo. Tenían disparo único. Se me olvida cambiarle. Ya la mataron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, a mí me dieron bonificación por avistamiento y fue el único que tenía avistado. Ah, no, venía uno detrás de mí. Punta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no le he quitado al... Ayuda con tensión. Váyanse mucho al diablo. Ahí está otro cabrón, ahí está otro cabrón. Ahí está el de la bazooka a la derecha. Hay otro, ahí están los dos ya marcados. Mira, tres puntos. El de la bazooka a la derecha no me gustan esas. Tienen! 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 Si está bien. Ahí está el de la bazooka. Mira! Tiene! Tienen! Tiene! No se le puede olvidar a alguien que trae un pinche binocular No, es que siempre traía el sensor de movimientos y... ¡Cabrón tan güey! ¡Cabrón tan güey! ¡Cabrón tan güey! Me pegué en el... en el cuello, güey ¡Mames! ¿Quién resiste un balazo en el cuello? Se le parece cualquier güey al que le dispares porque te lo matas ¡Cabrón! ¡Cabrón tan güey! ¡Cabrón tan güey! ¿Es que es el M7 o el 1% de vida? ¡Cabrón tan güey! Ya cuando usas el de reaparición... No, se destruye el radio No, ya no se destruye güey ¡Qué chido! ¡Qué chido! Pero cuando lo usabas tú... Cuando lo usaba un compañero de equipo, no se... No ha explotado Pero cuando lo usabas tú para desplegarte, sí ¡Enemigos! 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 ¡Marcados, marcados! ¡Muy, uy, uy! 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 ¡Estamos a mitad de camino! ¡Venga! ¡Vamos a por ellos! ¡Elgar, el difícil enfrente! ¡Elgar, el difícil enfrente! ¡A tus... a tus 11! ¡Van a matar güey! ¡Es lo mejor que vuelvas aquí ahora! ¡Ni de! ¡Kuay, la nar! ¡No! ¡A tu, el arco! ¡Muy, la narra! ¡Muy, la narra! ¡Muy, la narra! ¡Muy, la narra! ¡Y la narra! ¡Muy, la narra! Oye, en full jala mejor esta madre, ¿no? ¿Cuál? ¿Casi pido a las armas, Coca? No, no es cierto. Nos han metido dos ligeras, no. Si los metes en full, necesito estar empotrado en algo, güey. Debe ser muy cabrón para manejar... ¡Ahí va otro cabrón! ¡Ahí eran dos! Sí, los ven marcando, güey, aquí, con esa madre. A tu derecha, Z, arriba, oye uno. Sí, estoy cuidándole al flanco, derecho. Alerga. ¿Dónde está? A tu derecha, abajo, Z. A tu izquierda, vamos. Tengo Claymore. Son dos. Rebota, pinche granada, rebota. Se bajó el güey. Hola, tío. Se llega otra Azgal. Vienen para acá, güey, para acá, güey. Están apareciendo. Aparecieron para acá, güey. Sí. Retrocede hacia mi posición. Mátate a esos güeyes, mátate a esos güeyes. Están lejos, no los doy yo. Ay, no lo man levanten. No te maten. No te maten. Te van a matar. Pinche lanzagranadas. Me jodió, güey. Están... Retrocede... Están heridos, güey. Están heridos, güey. Están heridos, güey. Están heridos. A ver, no robes ¿Por qué es lo que estás robando, güey? ¿Este de internet? No, ya no, pero... ¡Ay, cabrón! ¡Ahí te lo marqué, güey! ¡Toma el full auto, cabrón! ¡Toma el full auto, cabrón! ¡Toma el full auto, cabrón! ¡Vienen por mí! ¡Apoyen mi posición! ¡Que vienen todos de mi pinche lado! ¡Me vienen buscando con ganas de matarme! ¡Vienen por mí los cabrones! ¡Vienen por mí! ¡Me voy a morir si no vienen a ayudarme! ¡Hay un chingo de mi lado! ¡No se arrimen mucho! ¡No se arrimen mucho! ¡Nomás cuidenme los flancos! ¡Ahí vienen! ¡Por arriba y por abajo en la calle, güey! ¡Se me coló uno! ¡Uno por la retaguardia! ¡Lo dejaron llegar desde atrás, güey! ¡Me van a hacer sándwich! ¡Me van a hacer sándwich! ¡Me van a hacer sándwich! ¡No! ¡Si mato a este güey no me van a hacer sándwich! ¡Mierda! ¡Me mató el francotirador con un carajo! ¡No, güey! ¡Ya valió madre! ¡Ya me mataron! ¡Me perdí mi suculenta posición! ¡Como que en un instante trataron de buscar venganza, güey! ¡Sí! ¡Pues es que los tenía bien pendejos ahí, güey! ¡No me podían quitar! ¡Y les dije que venían por ambos lados y no me hicieron caso! ¡Lo maté! ¡Dejaron pasar un güey por la calle! ¡Voy a creer que hayan dejado pasar un güey caminando por la calle! ¡Como me han quitado de la pena, güey! ¡No se puede que vengan! ¡Suscríbete! ¡Vamos un poquito! ¡epatado,ヤ! ¡Ya que vengan! Nos juntamos! ¡Norte-sur! ¡Este-oeste! ¡Yo estoy en el noroeste güey! ¡Mierda pinche francoteador! ¡No me pierdas! ¡Voy antes, es que te pudiera matar ese güey! Él lo había escuchado disparar Digo cabestrillo No me da precisión Lo maté al cabrón El Ghost Dragon Hijo de su madre Concéntrense Vamos nada más por dos Ganando Ya maté uno En las escaleras Hay una clay maravilla cerca A ver si se la traga Pero será mejor que vuelvas aquí ahora ¿Dónde te cabrón? Sin apuntarlo Más al güey Mierda Hijo de francotirador Están todos en ese lado Pónganse en mi posición Y espérenlos venir No, más Háganlo, más uno Se vienen Ahí vienen Haciendo por esa calle ¡Vamos! ¡Nos cargamos! ¡Mierda! ¡Por atrás, Roca! ¡Mierda! ¡Nos cargamos, güey! No, cabrón Digo que no tienen pinche estrategia En vez de aguantar posición Nomás van pa allá y pa allá Pa allá y pa acá Brincando Pinche, güey Nomás estuvo haciéndose Güey pa allá y pa acá Nunca llegó a apoyarnos, güey ¡No, qué chingado, güey! Estás, pero si bien estúpido, amigo ¡No debes estar del otro puto lado, cabrón! ¡Debes estar con nosotros! ¡Venga a mi putación, amigo! ¡Vete al diablo! Con solo cinco minutos, güey ¡Vete al diablo! Si bien, es un chingo Aquí déjame pa volverte a borrar De mi lista de amigos ¡Córrele! Mira nada más Mira nada más, amigo Estaba haciendo masacre